El vice ministro de relaciones exteriores de Guatemala y el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casau Bonn, sostuvieron una reunión en la que acordaron una agenda de trabajo para formular un proyecto con acciones orientadas a propiciar el desarrollo y bienestar en los cuatro países. En la reunión, efectuada de Tegucigalpa, Honduras, a la cual acudió Marcelo Ebrard como enviado especial en representación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, el equipo de transición dio a conocer que se determinó definir una estrategia basada en objetivos comunes, y en la obtención de beneficios recíprocos en áreas como desarrollo económico y social sustentable, enfocado en la generación de empleo, la creación de oportunidades y el bienestar social, así como la protección de los derechos humanos de las personas migrantes durante el ciclo migratorio. Asimismo, una adecuada coordinación para la atención de los delitos vinculados a la migración irregular, así como el acceso a programas de regularización y medidas de protección internacional, la reintegración y dignificación de las personas migrantes retornadas, el fortalecimiento y coordinación institucional, sistemas únicos de información y comunicación estratégica, entre otros. En la reunión reiteraron el compromiso de atender las causas estructurales del fenómeno migratorio, a fin de que la migración sea optativa y no obligatoria, acordaron instalar grupos nacionales interdisciplinarios liderados, al más alto nivel político para identificar, y unificar las áreas de oportunidad existentes, y diseñar e implementar la estrategia regional de desarrollo entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Política Visas de Trabajo para Migrantes Centroamericanos Prometean lo invitaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a acompañar el esfuerzo conjunto en el proceso de formulación del esquema de la estrategia regional, dada su amplia experiencia y conocimientos técnicos en materia de desarrollo, en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible, y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En la reunión participaron la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, María Dolores Agüero Lara, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Carlos Castañeda, el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Manuel Estuardo Roldán Varillas, y el próximo canciller, Marcelo Agrar. República Chiapas, en alerta por caravana de migrantes hondureños Sociedad Policía Federal no detendrá caravana migrante, Maneli Castilla.